Lloran las rosas Yo te he perdido, lloran mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran celosa De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Y porque aún sigo aquí Solo llorando por ti mi amor Revolución musical Falta el perfume De tu piel por donde anduve Tu silueta que veía Cuando tú dormías Lágrimas, que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran celosas Que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas Porque no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Yo lloro por ti Y tú sabes Que sigo llorando por ti amor Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran las rosas